A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 1 de enero de 1976. 12 y 2 minutos. Amityville, Nueva York. Después de la última campanada del año, Kathy Ladd lleva a su hija Missy a la cama. Buenas noches, cielo. Va al salón y se sienta frente a la chimenea. De pronto una figura encapuchada se materializa en las llamas. Es un demonio procedente de otra dimensión. Esta es la historia de terror de Amityville. Pero podría ocurrir de nuevo. La casa de Amityville. Una figura fantasmagórica moviéndose por la habitación. Una puerta que se abre sola. Un repentino descenso de la temperatura. Muchos creen que se produjeron sucesos violentos o trágicos en ese lugar. El suicidio, la muerte e incluso el asesinato pueden atrapar espíritus perdidos que han muerto y son incapaces de asimilarlo. El caso más conocido lo experimentó la familia Ladd en su hogar de Amityville, en 1975. Voces incorpóreas. Objetos que se mueven solos. Incluso espíritus demoníacos tomando la forma de animales o niños. Solo pasaron 28 días en la casa y experimentaron gran cantidad de fenómenos. Esta fotografía la hizo un equipo de la televisión local cuando la familia Ladd se marchó. Parece que hay un fantasma de un niño. Mientras sigue sin explicación, muchos creen que es la prueba de que la casa ha sido tomada por los no muertos. La casa está considerada como la más diabólica de la historia. Los propietarios actuales dicen que ya no está poseída. Pero hay otro lugar a unos 4.800 kilómetros de distancia donde el fenómeno espectral se está repitiendo. Es un antiguo sanatorio, catalogado como una de las casas con más espíritus de Norteamérica. Creo que algunos de los que murieron aquí, por alguna extraña razón, aún rondan la casa. Los informes de actividades paranormales incluyen descensos bruscos de temperatura, aparición de figuras fantasmales y voces incorpóreas profiriendo amenazas como ¡Lárgate! Misterio sin resolver enviará expertos a la mansión Wolf para investigar si es una de las casas con más espíritus de Norteamérica. Voy a empezar a desembalar las cámaras y a ponerlas a punto. El equipo utilizará tecnología avanzada para intentar demostrar la existencia de un ente sobrenatural. Llevarán a cabo un estudio nocturno usando cámaras con sensores termales e infrarrojos dentro y alrededor del edificio. También investigarán en otro lugar donde se han detectado actividades similares. Misterio sin resolver dirigirá un experimento para examinar algunos de los extraños y singulares fenómenos en un intento de desenmascarar a los fantasmas. Los investigadores se dirigen a la mansión Wolf en Clovis, California, a las afueras de Fresno. El equipo cree que la naturaleza de los fantasmas podría ser de espíritus humanos o incluso demoníacos. Sería prudente que mantuviéramos los ojos abiertos. El reconocimiento o la libre voluntad de alguien de querer experimentar algo puede abrir complicaciones. Puede destapar algo por donde pase algún ente o algo parecido. Como hemos visto en muchas otras casas en las que hemos estado. Así que será interesante ver si el lugar es un montaje o no. Dave Considane es un experto identificando demonios. La forma más maligna de lo sobrenatural. Un demonólogo es alguien que ha aprendido cómo se manifiestan los demonios o los distintos espíritus malignos. Nuestra labor es descubrir si realmente hay un fraude o si de verdad hay un problema e investigarlo. A todo esto hay que unir un estado mental depresivo. Esto fue un asilo. En el sótano estaba el depósito de cadáveres. La muerte está muy presente en este lugar. Bien. Descarguemos el material. El equipo ha traído material para monitorizar el interior y exterior del antiguo sanatorio. Hola, bienvenidos a la mansión Wolf. Me llamo Todd Wolf. Todd Wolf, el propietario del edificio, les muestra la primera evidencia. Es un oso, un perezoso o algo así. Es posible que en fotografías se pueda haber captado un demonio en la mansión Wolf. Expertos en fenómenos paranormales creen que los demonios suelen aparecer bajo la apariencia de un animal o un niño. Estoy de pie en la puerta de entrada. Bien. Soy así de alto y estoy ahí. Esa es mi cara y estoy de pie en la puerta hablando con unos invitados que están en la cocina. Y por la proporción creemos que era un niño. Esta fotografía es muy parecida a otra que se tomó durante una investigación sobre el caso de Amityville. Se ve la barandilla en la foto y a un niño mirando por encima. Lo que a mí me interesa cuando se ven niños en un sentido paranormal o sobrenatural es que puede ser algo que venga bajo un disfraz. En Amityville se informó de la aparición de un demonio disfrazado de cerdo y de niño. Mi objetivo es asegurarme de que aquí solo hay espíritus humanos. Si hay algo demoníaco, lo descubriré. ¿Qué habitaciones son ahora mismo realmente activas, según tu criterio? Tenemos gran actividad en la zona de la cocina y en el sótano. En el sótano hay muchísima. Y por lo que sabemos será el depósito de cadáveres. Actualmente cuando alguien muere en casa, la funeraria acude inmediatamente, pero en aquella época no. Por eso creemos que hay tanta actividad en el sótano. También hay en el dormitorio de Mary. En el de George, arriba. Y en el dormitorio principal en la parte delantera de la casa. Esta pequeña irá en el dormitorio de Mary. La voy a apartar para saberlo. Estupendo, pero me quiero centrar en las zonas principales donde se han experimentado esos fenómenos, pero quiero empezar por ahí y luego iremos investigando. De acuerdo. Después iremos a la cocina y al sótano. Necesitamos conectarlo. Agrupemos los transformadores. El equipo utiliza cámaras de infrarrojos, incluido un modelo muy potente llamado Gran Berta. Se coloca en el exterior para detectar la energía invisible al ojo humano. Y una cámara termográfica FLIR, que puede mostrar cambios de temperatura de hasta una décima de grado. Percibir un punto caliente será un indicio de lo que solemos llamar demoníaco o sobrenatural. Eso es lo que queremos evitar. Todo el mundo debería hacerlo. También utilizarán un sistema militar de detección de intrusos llamado Pew, que detecta vibraciones y capta cualquier actividad alrededor del edificio. Entonces, determinarán si es humana o sobrenatural. Ya está. ¿Vale? Sí, veremos si funciona. Está bien colocado. Es algo único. Nunca se ha utilizado en experimentos paranormales. Este equipo nos va a permitir saber de dónde viene esta fuerza, por dónde entra en la casa. Si está aquí, y tenemos razones para creer que así es, todo este equipo nos ayudará a encontrarla. Misterio sin resolver está en Clovis, California, investigando un sanatorio donde podría haber espíritus, igual que en la casa en Amityville, Nueva York. Durante siglos se ha intentado demostrar la existencia de lo sobrenatural. En 1800, las sesiones de espiritismo eran una forma común de conectar con los muertos. La incorporación de cámaras permitió obtener fotografías de auras, formas difusas y, en algunos casos, apariciones totalmente complejas. Pero esta foto, además de ser uno de los mejores ejemplos de algo sobrenatural, captado por una cámara, es parte de la historia de Amityville, considerado por muchos como el relato más terrorífico de posesión de una casa. En mi opinión, el terror de Amityville parecía englobar cada uno de los fenómenos conocidos por la demonogía religiosa o por el mundo paranormal. Es asombroso. Este caso pasará a la historia. Algunas personas creen que la casa estaba poseída debido a lo ocurrido la noche del 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 24 años, mató a tiros a seis miembros de su familia mientras dormía. Dijo que unas voces le habían ordenado que lo hicieran. La mansión Wolfe, en Clovis, California, experimentó una tragedia similar. El sanatorio no era un lugar al que la gente solía acudir. Gran parte de las personas que iban lo hacían para pasar los últimos años de su vida. Básicamente iban allí a morir. No era un lugar para vivir. A mediados de los 80, se rumoreó que tuvieron lugar dos asesinatos y un suicidio. Aquí me gustaría tener un gran ángulo. Sí. El equipo está investigando si este antiguo sanatorio está poseído por espíritus. La investigación se centrará en el segundo piso donde estaban los dormitorios de Mary y George, denominados así por dos espíritus que les perseguían. En la cocina, donde se vio la figura de un niño. Y en el epicentro de la actividad fantasmal de la casa, el sótano, donde depositaban los cuerpos. A esta investigación se unirá el investigador científico Andy Coppock, que ha diseñado mucha de la tecnología que se utilizará en esta investigación. Empezó creando equipos de alta tecnología para investigaciones paranormales, basándose en sus propias experiencias sobrenaturales de 2008. Cada paso me llevaba a una posterior investigación de varios aspectos. Y cuando cada una de esas pistas se acabó, me abrió la mente hacia la posibilidad de que aquello pudiera ser realmente un fenómeno paranormal. Coppock trabajará con la médium Melissa Segal. ¿Qué sientes respecto a esta noche? Ayer estuve pensando en el dormitorio de Mary, así que creo que deberíamos empezar por allí. Tengo el presentimiento de que obtendremos muchas evidencias. Coppock y Segal empiezan sus investigaciones en el dormitorio de Mary. Ha sido un lugar muy propicio para la actividad paranormal. La última vez que estuvimos en este lugar, sentimos mucha energía que pasaba a través de esta puerta. Creo que deberíamos trabajar aquí y montar algún equipo, pero esta noche voy a dejar a alguien en esta parte del armario. Coppock ha creado un nuevo dispositivo para esta investigación. Va a grabar cualquier actividad paranormal. Este mide específicamente la vibración y he construido esto para poder medir la vibración junto con el sonido. También podremos registrar la duración de los acontecimientos que ocurran. Incluso recoge los sonidos de baja frecuencia. El fenómeno de voz electrónica, conocido como EVP, se refiere a las frecuencias imperceptibles para el oído humano. Otra herramienta para la investigación será un amplificador inductivo. El amplificador inductivo percibe fluctuaciones magnéticas. Estas curiosas antenas captan distintas resonancias, distintas frecuencias, manifestaciones de los espíritus. Han instalado una cámara de infrarrojos en el dormitorio y han activado un barrido electrónico para saber dónde están los campos de energía electromagnética. Hay un circuito vivo. Sí. ¿Y si apagamos la luz? Ya veo. Es más floja. Vale. Así que podemos establecerlo como referencia cuando empecemos el trabajo. Claro. Encendemos la luz. Todos los aparatos están colocados. Bien. Todo listo. ¿Apagamos la luz? Lo apagamos. Vale. Estamos listos. Sí. Bien, Chris, pon en marcha la cámara dos. En marcha la dos. ¿Por qué no me sigues y me avisas cuando esté fuera de cobertura? El investigador Chris Dadio le dice al jefe del equipo, Dave Considine, que vaya al sótano, el antiguo depósito de cadáveres. Nada. La cámara FLIR de Chris ha captado una anomalía de calor en la columna que hay en la estancia. Es esta columna de aquí. Por alguna razón, hay una franja de calor que pasa por ahí. Es como si algo estuviera apoyado ahí. Como dejándose caer, así. Parece un brazo como el espacio de un brazo. Pero nadie estaba apoyándose en esa columna. No. ¿Te has apoyado? No. El equipo tendrá que determinar si alguien o algo ha dejado su huella en esa columna. La forma era como de alguien apoyado así, observándonos. Registran la hora y repasarán las imágenes grabadas por la cámara de infrarrojos. El sistema Pew está registrando un intruso en el detector número 5, ubicado en la esquina oeste de la propiedad. Pero las únicas personas que hay, se supone que están dentro de la casa. Es imposible que sea una lectura falsa, ¿verdad? Claro. ¿Está captando una forma humana? Sí. ¿Por el mismo lado, una y otra vez? Sí. Quiero que hagas un barrido alrededor de todo el perímetro de la casa. Hagámoslo ahora y veamos si recogemos algo, ¿de acuerdo? Creo que deberíamos empezar por ese lado y continuar por el otro. Muy bien. Considine y John Arell hacen un barrido del perímetro con una cámara FLIR portátil, buscando alguna actividad en el exterior. Yo no capto nada por este lado de la casa. Vale. Se acercan al lado oeste de la casa. Exploran todo el perímetro. Parece normal. Y no encuentran a nadie. No estoy seguro de si captamos a alguien al otro lado de la valla. Lo que me hace pensar que hay algún tipo de anomalía electromagnética que nos llega por aquí. Que entra por este lado de la casa. Sí, por ese lado. Aquí fuera no captamos nada. Coceré a la gran Berta y enfocaré hacia este lado, principalmente a este lado. De acuerdo. De momento, digamos que una hora, ¿vale? Vale. Es humano, pero parece haber algo más. Aquí hay algo más. Misterio sin resolver está en Clovis, California, investigando la mansión Wolf, considerada una de las casas con más actividad paranormal de Norteamérica. Está como latiendo. Un latido en blanco y luego pasó a rojo. ¿Y ahora ya no aparece ahí? Probablemente estará. ¿Quieres verlo en tiempo real? Sí, me gustaría. Dormitorio de George. El equipo investiga otra anomalía de temperatura que ha captado la cámara FLIR. No hay ningún motivo para que señale una temperatura de 26 grados. Aquí hace mucho frío. ¿Cómo puede marcar 30 grados? Tengo una lectura que supera los 32. La cámara FLIR registra una temperatura de 22 grados en la habitación y la anomalía marca casi 26 grados. En la casa no hay ningún elemento que pueda desprender calor. Por lo tanto, la fuente de calor en la pared no se puede explicar. ¿Qué narices? Debe haber algo en la pared. ¿Pero qué puede producirlo? Aquí no hay electricidad. Debe ser un vórtice. Un vórtice es una ventana por la que, según los expertos paranormales, demonios y otros espíritus pueden entrar en nuestro mundo. Este espíritu en particular, esta presencia diabólica, está aquí. Y tenemos motivos para pensarlo. Ha debido de entrar por algún punto. Esto es muy, muy raro. Es un fenómeno realmente interesante. Sí, es extraño. Muy, muy extraño. Dormitorio de Mary. Andy Coppock y Melissa Seagal están registrando actividad en el dormitorio del segundo piso, el de Mary, donde hubo testigos que confirmaron una notable actividad paranormal. De pronto, el amplificador electromagnético indica una intensa actividad. Noto que algo está entrando. Lo notas, se hace más patente. Seagal cree que alguien está intentando contactar con ellos. ¿Puedes venir a sentarte aquí? Eso es. Mary, ¿eres tú? Hola, Mary. ¿Te acuerdas de mí? La grabación de audio de este momento se revisará y analizará más tarde. Se acabó. El equipo concluye la investigación en la Casa Golf a las 10 de la mañana. Se dirigirán al centro de trabajo de Coppock, situado en una ciudad llamada Carson, en California, a las afueras de Los Ángeles, para revisar todas las pruebas. Coppock dice que este edificio también está poseído. En octubre de 2008, una cámara de seguridad filmó una extraña actividad en la sala de máquinas. Primero, una silla gira sola. Horas después, una mampara de separación se desengancha y cae al suelo. No creo que le diera importancia o alguna credibilidad a estos incidentes. Lo que me intrigó es que ocurrieron en un periodo de tiempo de seis horas, en el mismo día, y aglutinados en la misma fracción de tiempo. El edificio se alza cerca del lugar de una explosión de una refinería que mató a un hombre e hirió a docenas de personas, incluidos niños. Y a sólo unas manzanas del emplazamiento, hay un cementerio indígena. A lo largo del tiempo, esta pequeña parcela de tierra inerte ha experimentado un gran número de sucesos. El anterior propietario cree que el almacén estaba habitado por espíritus. Yo siempre era la última persona en abandonar la oficina. Y en cuanto me quedaba solo, ya estaba preparado. Y no fallaba nunca. Empezaba con escalofríos, y el lugar se enfriaba, hasta el punto en que veía el vaho de mi respiración. Sentía pasos y oía como si alguien hiciera rodar por el suelo una bola de jugar a los bolos. Pero Benjamin Radford, editor jefe de la revista Skeptical Inquirer, cree que los sucesos de la oficina puede que no sean paranormales. Entiende que hay otra explicación más convencional, y desea demostrarlo. Cuando estoy investigando, no lo hago intentando desmentir que es un espíritu o cualquier cosa, porque no es científico. Trato de comprender qué ocurre. Kupok muestra a Radford las pruebas del vídeo. Interesante. ¿Se ha movido o cambiado a la vez alguna otra cosa más, o solo eso? Solo eso. Por lo que tú sabes, ¿ha coincidido con alguna actividad sísmica, algún suceso similar, o fue un incidente aislado? Hay un tren que pasa cerca del edificio. Bien. Y hay un boulevard justo enfrente por el que transitan camiones y más vehículos. En cuanto a la actividad sísmica, era una temporada calmada en California, así que no hubo ninguna incidencia de ese tipo. Excelente. La segunda parte del vídeo se captó seis horas después. ¿Ese tipo de separación en la oficina es común, prefabricada? Sí, separación en cubículos. De acuerdo. Vamos a inspeccionarlo. ¿Qué pasa? Radford examina la mampara y su estabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luego se acerca a la silla buscando algún defecto. Y también hace una marca para determinar cuánto puede girar por sí sola. O con otras influencias. Radford expone su valoración. He empezado con la caída de la mampara. La cual solo estaba atornillada en una capa de yeso y al examinar los tornillos se introducían menos de un centímetro. Por lo que opino que simplemente es un tema de desgaste de material con dos tornillos que no eran los adecuados. La silla es mucho más interesante. Realmente lo he reducido mucho y me he limitado a dos cosas. Puede ser algún tipo de vibración, ya que has dicho que pasan camiones por ahí, trenes y demás tráfico que puede provocar vibraciones. La otra explicación es que, tal vez, alguien hiciera una broma de mal gusto. Y cuando estaba examinándola, se me ha ocurrido que este es el ángulo en que se mueve. ¿Cierto? Más o menos. Y si alguien quisiera, puede pasar por aquí, fuera de la línea de visión, y hacer esto. Es lo más probable. Pero, ¿puedo probar que es por ese motivo? No. Yo no estaba aquí, ni tú tampoco. Pero por lo que he investigado, es una posibilidad. Estoy de acuerdo. Esas son algunas de las posibilidades que yo también barajaba. Pero, si alguno de esos incidentes ocurrió de forma totalmente independiente, creo que lo refutaría. Que eso se cayera, basándonos en el desgaste del material, que la silla se moviese, y todo en un periodo de seis horas, cuando no había pasado nada durante meses, resulta extraño. Puede que aquí haya más evidencias de espíritus. Capto una fuente de calor, o algo que desprende calor, en el techo. Misterio sin resolver, investiga presencias de espíritus en dos lugares de California. El equipo está en las oficinas de Coppock, para comprobar si aquí hay actividad paranormal. Han montado una sala de control, y han situado cinco cámaras de infrarrojos por todo el almacén, centrándose principalmente en la sala de máquinas, las escaleras, y en la sala de conferencias del segundo piso. Esperan captar objetos moviéndose por sí solos, y algunas evidencias demoníacas. Vamos a utilizar alta tecnología, y esperamos poder captar alguna evidencia. Coppock ha diseñado un láser para la investigación. Este láser capta movimientos imperceptibles al ojo humano, y los captura en una cámara de alta velocidad. Esta maravilla de aquí es un láser pulsado de alta energía. Si usamos una sola longitud de onda de luz, y se produce una fluorescencia dentro de esa longitud de onda, se puede saber qué tipo de material es, si es gas u otra cosa. Por lo que, si algo rompe ese rayo, lo interrumpe de alguna forma, la cámara lo capturará, y podremos detener el movimiento de cualquier cosa que lo atraviese, desde la bala de un rifle a quizá un espíritu. La médium Melissa Seagal analiza el suelo de la habitación buscando alguna señal. Ahora mismo noto que hay alguien encima de la escalera. Y también en esa zona donde están las sillas junto al láser. Como he dicho, sobre esa escalera veo a un hombre inclinándose, observándolo todo ahora mismo. Antes estaba sentada aquí yo sola y he percibido que alguien se acercaba. He notado una brisa por delante de las piernas. ¿Justo aquí? Sí, en esta zona. Así que me gustaría empezar por aquí. Copoc y Seagal empiezan su investigación junto al lugar donde la silla y la mampara se movieron. Ahora mismo noto que alguien está andando por allí, por el borde externo, cerca de la puerta, de la puerta de salida. Y puedo ver una especie de sombra, pero no logro captar los detalles que definen al hombre. ¿Bien? Sí, pero sigo sintiendo que alguien nos observa desde encima de esta escalera. Escaleras a la sala de máquinas. Se trasladan al descansillo superior de la escalera para continuar la investigación. Aquí arriba me siento distinta, noto mucha ansiedad. Interesante. Sí, como nervios compulsivos. El amplificador electromagnético indica una oleada de energía en el descansillo. Ha pasado algo por aquí. ¿Lo has notado? Era algo parecido a una ráfaga de aire acondicionado. Sí, eso era. Seagal cree que el descenso de temperatura es causado por un espíritu que absorbe la energía del lugar. Mientras Coppock y Seagal experimentan una bajada de temperatura, el resto del equipo supervisa los datos recogidos por las cámaras. Sala de control. Y escanea el almacén con la cámara FLIR buscando señales de puntos calientes. Sala de conferencias. Dave, soy Chris. Dime, Chris. Acabo de terminar el primer barrido de la sala de conferencias y no hay ninguna anomalía. ¿Qué temperatura hay? Unos 22 grados. ¿Es el promedio? Sí, lo es. Chris Dadio escanea la segunda planta en busca de alguna variación de temperatura. Dave, voy a bajar. No estoy consiguiendo nada en este primer barrido. Recibido. Dadio entra en la sala de máquinas. Estoy captando una fuente de calor o algo que desprende calor en el techo. La cámara FLIR está registrando un punto caliente encima de Copoc y Seagal. Dave. He estado en el almacén con Andy y quisiera mostrarte algo. Tengo otra de esas anomalías. Esta vez en el techo. ¿Qué es? Parece muy similar a lo que captamos en la casa. ¿Esto es en el techo? En el techo. ¿Hay algún sistema de aire acondicionado o de calor? Andy no piensa igual, pero creo que es algo que sin duda deberíamos examinar. Dave, aquí Chris. Ahora mismo estoy en el tejado y no veo ninguna fuente de calor. Nuestro programa se encuentra en el sur de California investigando casas que se asemejen a la de Amityville. Nuestro experto de monólogo cree que las posesiones de casas son un hecho real. Melissa, la medium, opina que la mansión Wolf y este edificio de oficinas están poseídos por los espíritus de aquellos que murieron allí. Y uno de nuestros científicos cree que la tecnología que ha creado puede demostrar la existencia de lo paranormal. El equipo se encuentra en la sala de máquinas de la oficina de Coppock investigando una anomalía de calor en el tejado. Si miramos justo por encima de las cabezas de Mel y Andy Chris Dadio sube al tejado para intentar localizar la fuente de calor. Tejado del almacén. Más o menos por aquí hay una unidad de aire acondicionado. Dave, soy Chris. Estoy en el tejado y no veo ninguna fuente de calor cerca de la zona donde vimos la anomalía en el techo. Así que voy a bajar. Vale, nos vemos aquí. Dadio regresa a la sala de máquinas para continuar examinando la anomalía. Definitivamente esto es algo que debemos revisar. 25 grados está aumentando de nuevo. Hay más calma y te sientes más ligero aquí. Esto lleva un rato sin marcar nada. Sí, creo que se han ido. Lo apago. De momento lo dejamos. Vamos a analizarlo. Muy bien. Gracias. El equipo ha reunido evidencias que podrían comprobar que entes sobrenaturales han poseído ambas localizaciones. La información reunida por el equipo incluye 64 horas de filmación, 5 horas de grabaciones de audio y más de 100 imágenes térmicas de la cámara FLIR de infrarrojos. Se han analizado las pruebas en busca de cualquier actividad paranormal. En la mansión Wolf han descubierto un misterioso punto de calor en el segundo piso. Cuando hice el barrido inicial de toda la casa no encontré anomalías independientemente del equipo utilizado. Y después Dave durante el segundo barrido encontró esta fuente de energía digamos de calor. El equipo cree que puede haber captado un vórtice lo que algunos dicen que es una puerta entre este mundo y el otro. En la pared junto a las ventanas y en un radio de 60 grados donde se ve eso blanco hay 27 grados de temperatura. Y de hecho la hacía mientras estábamos grabándolo justo al lado de esta ventana arriba en la esquina en el filo donde se une en el techo con la pared. La tienda la tienda y aún queda lo mejor. En el sótano la zona de la casa que consideraban la más activa el equipo registró una marca de calor en una de las columnas. Como podéis ver esto es una toma del sótano la cámara está en la puerta y la imagen que hemos tomado es desde este lado del lado izquierdo de esta columna de aquí no del ángulo muerto. Nos está volviendo locos estamos intentando encontrar una fuente de energía y no hay en la casa no había electricidad eso es importante no había electricidad en esa casa lo comprobamos cuando estuvimos ni tuberías de agua caliente nada es como un cuenco en medio de un solar exacto el grupo revisa la extraña anomalía de calor de la sala de máquinas en la oficina de Coppock como podéis ver el tejado estaba a casi 8 grados en el exterior el tejado tiene una capa de aluminio no es como un espejo pero si reflejaría una marca de calor o algo similar pero cuando hiciste estas grabaciones estabais fuera de ángulo lo que estabais midiendo estaba encima de nosotros y lo hacíais desde aquí si se reflejara la imagen de calor rebotaría como en un espejo por lo que si no se estaba haciendo de esa forma no acepto el hecho de que hubiera calor sobre nosotros o en el equipo de la cámara cuando se captó la marca de calor estábamos helados eran como si hubiese un aire acondicionado sobre nosotros pero al mismo tiempo se recogía ese significativo punto de calor como si nuestro calor fuera succionado hacia arriba y estuviéramos viéndolo desde abajo lo cual es algo escalofriante la nueva tecnología del equipo parece indicar una presencia sobrenatural durante la investigación especialmente en la mansión Wolf empezamos con fluctuaciones electromagnéticas en el amplificador la grabación de audio captada en la mansión Wolf fue analizada hola Mary ¿eres tú? hola Mary ¿te acuerdas de mí? pero después de examinar la grabación los EVP o fenómenos de voz electrónica no fueron concluyentes finalmente cuando el equipo revisó la película de la cámara láser de alta velocidad no mostró ninguna actividad paranormal mientras que muchas de las pruebas de la oficina de Andy resultaron poco convincentes la evidencia recogida en la mansión Wolf bien podría señalar cierto tipo de entidad sobrenatural acechando sobre el antiguo sanatorio algo parecido a la casa del terror de Amityville creo que en una escala de elementos espeluznantes la mansión Wolf ocupa los primeros puestos creo que todos recogimos cierta actividad allí es un lugar muy extraño parece que hay algún huésped no deseado he estado varias veces y he vivido varias experiencias sin duda es uno de los lugares más poseídos que he investigado misterio sin resolver seguirá con la investigación continuará desarrollando tecnología para probar la presencia de entes sobrenaturales entre nosotros seguiré recogiendo datos y aportaré nuevos equipos y tecnología hasta que llegue el momento en que podamos entender qué son esos fenómenos catalogado como una de las casas con más espíritus de norteamérica creo que algunos de los que murieron aquí por alguna extraña razón aún rondan la casa los informes de actividades paranormales incluyen descensos bruscos de temperatura aparición de figuras fantasmales y voces incorpóreas profiriendo amenazas como lárgate misterio sin resolver enviará expertos a la mansión wolf para investigar si es una de las casas con más espíritus de norteamérica voy a empezar a desembalar las cámaras y a ponerlas a punto el equipo utilizará tecnología avanzada para intentar demostrar la existencia de un ente sobrenatural llevarán a cabo un estudio nocturno usando cámaras con sensores termales e infrarrojos dentro y alrededor del edificio también investigarán en otro lugar donde se han detectado actividades similares misterio sin resolver dirigirá un experimento para examinar algunos de los extraños y singulares fenómenos en un intento de desenmascarar a los fantasmas expertos en fenómenos paranormales creen que los demonios suelen aparecer bajo la apariencia de un animal o un niño estoy de pie estoy de pie en la puerta de entrada bien soy así de alto y estoy ahí esa es mi cara y estoy de pie en la puerta hablando con unos invitados que están en la cocina y por la proporción creemos que era un niño esta fotografía es muy parecida a otra que se tomó durante una investigación sobre el caso de Amityville se ve la barandilla en la foto y a un niño mirando por encima lo que a mi me interesa cuando se ven niños en un sentido paranormal o sobrenatural es que puede ser algo que venga bajo un disfraz en Amityville se informó de la aparición de un demonio disfrazado de cerdo y de niño mi objetivo es asegurarme de que aquí solo hay espíritus humanos si hay algo demoníaco lo descubriré ¿qué habitaciones son ahora mismo realmente activas según tu criterio? tenemos gran actividad en la zona de la cocina y en el sótano en el sótano hay muchísima y por lo que sabemos será el depósito de cadáveres actualmente cuando alguien muere en casa la funeraria acude inmediatamente pero en aquella época no por eso creemos que hay tanta actividad en el sótano también hay en el dormitorio de Mary en el de George arriba y en el dormitorio principal en la parte delantera de la casa una puerta que se abre sola un repentino descenso de la temperatura muchos creen que se produjeron sucesos violentos o trágicos en ese lugar el suicidio la muerte e incluso el asesinato pueden atrapar espíritus perdidos que han muerto y son incapaces de asimilarlo el caso más conocido lo experimentó la familia Latt en su hogar de Amityville en 1975 y cinco voces incorpóreos objetos que se mueven solos incluso espíritus demoníacos tomando la forma de animales o niños solo pasaron 28 días en la casa y experimentaron gran cantidad de fenómenos esta fotografía esta fotografía la hizo un equipo de la televisión local cuando la familia Latt se marchó parece que hay un fantasma de un niño mientras sigue sin explicación muchos creen que es la prueba de que la casa ha sido tomada por los no muertos la casa está considerada como la más diabólica de la historia los propietarios actuales dicen que ya no está poseída pero hay otro lugar a unos 4.800 kilómetros de distancia donde el fenómeno espectral se está repitiendo es un antiguo sanatorio a lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era misterios sin resolver 1 de enero de 1976 12 y 2 minutos Amityville Nueva York después de la última campanada del año Katy Ladd lleva a su hija Missy a la cama buenas noches cielo va al salón y se sienta frente a la chimenea de pronto una figura encapuchada se materializa en las llamas es un demonio procedente de otra dimensión esta es la historia de terror de Amityville pero podría ocurrir de nuevo la casa de Amityville una figura fantasmagórica moviéndose por la habitación los investigadores se dirigen a la mansión Wolf en Clovis California a las afueras de Fresno el equipo cree que la naturaleza de los fantasmas podría ser de espíritus humanos o incluso demoníacos sería prudente que mantuviéramos los ojos abiertos el reconocimiento o la libre voluntad de alguien de querer experimentar algo puede abrir complicaciones puede destapar algo por donde pase algún ente o algo parecido como hemos visto en muchas otras casas en las que hemos estado así que será interesante ver si el lugar es un montaje o no Dave Considane es un experto identificando demonios la forma más maligna de lo sobrenatural un demonólogo es alguien que ha aprendido cómo se manifiestan los demonios o los distintos espíritus malignos nuestra labor es descubrir si realmente hay un fraude o si de verdad hay un problema a investigarlo a todo esto hay que unir un estado mental depresivo esto fue un asilo en el sóteno estaba el depósito de cadáveres la muerte está muy presente en este lugar bien descarguemos el material el equipo ha traído material para monitorizar el interior y exterior del antiguo sanatorio hola bienvenidos a la mansión me llamo Todd Wolf Todd Wolf el propietario del edificio les muestra la primera evidencia es un oso un perezoso o algo así es posible que en fotografías se pueda haber captado un demonio en la mansión Wolf y que en la mansión se pueda haber